Que fácil fue borrar mi nombre del libro de cosas que importan Como cuesta reconocer que ya no queda nada de lo que hubo ayer Los miedos siempre dan la cara, para eso siempre son valientes Y muerden siempre en zona blanda en la fragilidad de no saber qué hacer No hay día que no piense en ti, que no huele a ti, que no te sonría cuando te paseas Desnuda por mi mente Ahora que mi voz es viento, que mi pensamiento se quedó en intento Déjame decir que intentarlo fue lo que me faltó Hoy pienso en aquel que dijo que nada es eterno No se olvidaba siempre del puto recuerdo Ese que me grita que te quiere ver Dime cómo hacemos Dime cómo hacemos Dímelo Dime dónde están los sueños que abrazamos alguna vez Todas las preguntas que no pudimos resolver Hacerme a la idea Que ahora te llamo ex Dime dónde está por favor la inocencia Que no sé dónde la dejé El niño que fui alguna vez O todo lo que hacíamos pasadas las diez Dime dónde está todo eso que ya se fue Que no sé dónde ni cuándo lo dejé No hay día que no piense en ti Que no huele a ti Que no te sonría cuando te paseas Desnuda por mi mente Ahora que mi voz es viento Que mi pensamiento se quedó en intento Déjame decir que intentarlo fue lo que me faltó Hoy pienso en aquel que dijo que nada es eterno No se olvidaba siempre del puto recuerdo Ese que me grita que te quiere ver Dime cómo hacemos Ahora que mi voz es viento Que mi pensamiento se quedó en intento Déjame decir que intentarlo fue lo que me faltó Hoy pienso en aquel que dijo que nada es eterno No se olvidaba siempre del puto recuerdo Ese que me grita que te quiere ver Dime cómo hacemos Dime cómo hacemos Dímelo Por favor, dime dónde está todo eso que ya se fue Mírame a los ojos Y dime dónde está lo que fuimos Que no sé dónde ni cuándo lo perdimos ¡Gracias!